¿Qué tal? Muy buenos días. Nuevamente los saludo con muchísimo gusto. Son las 6.31 muy puntuales con toda la información del pronóstico del tiempo. A esta hora de la mañana la temperatura marcando los 22 grados, el viento en calma, la humedad con el 87% y la presión atmosférica en 1014 milibares. Hoy 10% de probabilidad de precipitación es bajo, pero es importante mencionar este 10% que se mantiene durante la jornada debido a la condición de cielo despejada y escasa nubosidad en algún momento del día. Vemos a continuación las temperaturas en los diferentes municipios que conforman el área metropolitana y valores un poquito frescos. Por ejemplo, en Santiago se están reportando los 19 grados a esta hora, García nos vamos con 20 grados, 21 para San Pedro, Cadereyta y Apodaca. Los 22 ya en Santa Catarina, Escobedo, Monterrey, San Nicolás y Guadalupe. Esto irá subiendo porque hoy la máxima se espera y alcanza los 30 grados. A las 12 del mediodía la temperatura andará rondando en los 27 y a las 10 de la noche el termómetro desciende a los 26 grados. Sumamente agradable la jornada de hoy lunes. En los siguientes cuatro días nubosidad variable, cielos parcialmente nublados, escasa nubosidad en algunos días, pero lo que domina es un cielo parcialmente nublado. En cuanto a temperaturas mínimas, vemos a continuación cómo seguiremos amaneciendo con valores entre los 19 y los 20 grados, los valores máximos entre los 28 y 32 grados por la tarde. Nos vamos con la imagen de radar. Este frente frío está localizado sobre la región de Texas. No se espera que llegue a tocar territorio mexicano, así que no representa ningún cambio, ningún riesgo para nuestro país. Tenemos a continuación este canal de baja presión que favorece al flujo de humedad que viene del Golfo de México y permite lluvias a lo largo justamente del litoral del Golfo. Estados como Tamaulipas, Veracruz y Tabasco reportan precipitaciones. Una nueva onda tropical, la número 42 de la temporada, se acerca hacia la península de Yucatán, favoreciendo a condiciones de lluvia para aquel sector. Y tenemos otro canal de baja presión que se extiende a lo largo de la Sierra Madre Occidental, favorece al flujo de humedad del Pacífico y permite lluvias en sectores como Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Nos vamos a conocer ahora el total de luz solar, 11 horas con 25 minutos. La siguiente fase lunar, una luna cuarto creciente que cambia este viernes 23 de octubre. Y no se olvide que ya estamos próximos a terminar con el horario de verano, este domingo 25 de octubre. No olvide antes de irse a dormir retrasar una hora nuestros relojes. Hasta aquí con la información, yo vuelvo más adelante. Muy buenos días.